¡Muy buenas! Hoy traigo la primera prueba del Campeonato de Cataluña de Rally Virtual, el Rally de Llore de Mar. La verdad que un rally complicado, fue nuestro primer rally con el Renault Clio William, la verdad que muy mal, tuve un montón de salida, un montón de golpes, vuelcos incluidos, pero bueno, pudimos acabar segundo de entre los Williams y a ver si para el próximo nos va mejor. La verdad que este campeonato correré sólo lo que es la superficie de asfalto, creo que en tierra todavía no me veo capacitado para correr y bueno espero que les guste y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!